Música Música La hinchada popular La cancha donde juegues La vamos a copar Nosotros nos acuerdes Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Nosotros nos acuerdes Ya vamos a lear Nosotros nos acuerdes Música La hinchada popular La humilde K assignments Nos vamos a copar Número anticipado Nosotros nos acuerdes Dale, dale, amén, dale, amén, dale, dale, amén. Nos vamos a ganar ya, nos vamos a alemar, nos vamos sin fronteras, nos vamos a ganar, 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 ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Vamos! ¡Vamos!